Esto de aquí llevará espinaca de la baby de la de prima nuestra, ¿vale? Es por seis, me parece. Dime, Óscar. ¿Qué gol? Me ha puesto cuatro, me ha llevado tres, ¿te cojo trapos o qué? Ah, vale. Es que me ha dicho que tenía vendido... Ah, cógete, cógete. Yo pensaba que te habías llevado cuatro. Toma. Buenos días, Javier. Pasamos al mayorista, que es el siguiente eslabón en las ventas antes de llegar al consumidor, ¿no? Sí, no trabajamos directamente con productor, sino que trabajamos directamente con la empresa que lo transforma. El proceso realmente está en lo que es el campo, primero, del campo pasa al almacén transformador, que es con el que yo hablo, con el que trabajo y al que le compro. Y después de a mí, ya le va al minorista, que es al que le vendo yo. Claro, ese almacén transformador a lo que te refieres es que lo pone todo en cajas, que lo lava... Correcto. Que lleva un proceso. Que lleva un proceso. Tu madre o mi madre no compraban esto. Tu madre o mi madre comprarían lo que es la borraja de mata, la limpiarían ellas, tal... Hoy en día, esto de aquí es una cosa en donde tú llegas, coges, vuelcas, es comodidad. Esto, Javier, encarce todo. Claro, esto conlleva un costo también. Esto tiene un plástico, lleva una bandeja, una etiqueta... ¿Y cuánto le cuesta esto? Pues esto le cuesta X. Si se lo puede permitir, pues es como los Ferraris, cuando los fabrican es porque se venden. Si compraras directamente al productor, ¿podrías vender más barato? Porque esto, claro, llevará a una serie de costes. Yo es que no podría comprarle directamente al productor, porque ten en cuenta, María José, de que el productor, con toda la razón del mundo, lo que vende es todo. Porque el árbol da todo. El árbol y el campo da todo. Pero yo tengo que tener todo absolutamente transformado en cajas correcto. Porque es lo que demanda tu público, tu cliente. Exactamente. Concretamente, la semana pasada, un proveedor que tenemos de Navarra me mandó borraja de mata y no supe venderla. Si la borraja valía 80 centimos, la he tenido que vender a 60, o a 50, o a 40. Directamente desde lo que es el agricultor a lo que es nosotros, no hemos trabajado nunca. ¿Cómo fijas los precios, Javier? Hay dos formas de trabajo, firme o comisión. Yo no trabajo nada en comisión, es todo firme. Yo compro esa mercancía a un precio, llámese 3 euros el kilo, sé que tiene un transporte hasta mi empresa. Una empresa, que es de un X, pueden ser 5, 3, 7, 12 céntimos de donde venga. Y a partir de ahí hay unos gastos generales y a partir de ahí tienes que vender. No quiere decir que siempre vendas ganando dinero ni que siempre vendas perdiendo dinero. Por supuestísimo una empresa está concebida para ganar dinero. ¿Y a comisión? ¿Qué significaba? La comisión es que la empresa con la que trabajas te deja el producto en consignación y tú vendes. Y una vez que terminas de vender, tú le pasas la cuenta de ventas, la cuenta de resultados, y ellos te hacen un descuento. Si has vendido a un euro, por ejemplo, se acuerda, pues me facturas a 0,87, o 0,90 o 0,83. Ya un poco es el acuerdo con el que tengas tú con la empresa. ¿Hay productos que dejan más margen que otros? Puede haber alguno muy concreto, pero puede ser a lo mejor tema sobre todo de cosas muy específicas y en momentos muy concretos. Todo lo que es producto de temporada, por así decirlo, pues ahora estamos con la fresa, con la naranja, con la mandarina. Eso, sinceramente, la especulación no existe porque no puedes especular. Si quieres especular, probablemente te quedes con el producto. Cuando yo tenía a lo mejor 16, 17, 18 años, sí que cuando terminaba la naranja nacional, pues la Valencia Latte, que era la última variedad, se guardaba en cámaras porque hasta el mes de noviembre, estamos hablando del mes de agosto, hasta el mes de noviembre no volvías a tener naranjas. Eso hoy no ocurre. Cuando no son nacionales, o son de Sudáfrica, o son de Argentina... ¿Con esta importación estamos haciendo daño al campo español? ¿De qué productos, María José, me hablas? Porque, claro, por ejemplo, ahora uva nacional no hay, ¿vale? Y tú a lo mejor quieres comer uva. A ver, al campo español se le hace daño siempre y cuando lo que se traiga de fuera lo tenga el campo español. Es decir, si yo traigo tomates ahora de donde sea y tiene el campo español como tenemos ahora, que estamos en plena producción de tomate, tomate, ahí sí que le estamos haciendo daño. Pero ahora, por ejemplo, que no hay uva nacional, pues la uva que tenemos es toda de Sudáfrica. ¿Le hago daño al campo español? Pues yo creo que no. Esto no es nacional, esto es griego. Y si yo digo mañana, pues no traigo kiwi griego porque está el español, que es muy bueno, que tienes varias marcas, kiwi ibérico, bueno, el gallego es buenísimo. Pero a lo mejor no me compran. O sea, que el consumidor al final es el que manda. Correcto. Esto tiene un precio y eso tiene otro precio. De toda la cadena, desde que empieza hasta que acaba, probablemente no te voy a decir el que peor está, sino el más desprotegido de todos es el agricultor. Que hay que ayudarle al agricultor, sí. ¿De qué manera? Es lo que ya no sé. Eso a lo mejor tendríamos que hablar con los políticos y a lo mejor son los que tienen que ayudar más al agricultor o al campo. Cada vez hay que trabajar más para menos. Si se cansa el agricultor de perder dinero, habrá menos producción. Al haber menos producción habrá un incremento de precio. En el primero que se reflejará será en la empresa que lo transforma. La empresa que lo transforma lo reflejará en mí y yo lo reflejaré en el minorista. Y el minorista lo reflejará en ti.